Me interpena lo personal, creo que la S y la N es que sentir, la N es que acercarme, ¿no? Hay una frase de la Simón de Beauvoir que dice Quien no se corre, no se en el peso de las cadenas Bueno, vaya, yo me he corrido y he sentido el peso de las cadenas cuando decidí exteriorizar mi identidad de género Esa identidad que siempre había sentido, ¿no? Muy fuerte, el género lo había sentido muy fuerte dentro de mí Yo siempre digo, ¿no? Que ningún niño o niña, pásalo y otros pasamos, ¿no? Entonces me interpena desde lo más profundo en la fibra más íntima No fue fácil, repito, ser trans travesti hace 16 años y estar en ir asistir lo que fue la institución educativa, ¿sí? Tuve que conocer mucho de la S y hasta entender porque obviamente también estamos en una sociedad machista, patriarcal, asimétrica, ¿no? Donde nos han educado y nos han, sí, nos han educado perfectamente en esa lógica, ¿no? Entonces hay que contribuirse mucho para entender la S y comprenderla y hacer la carne Sí, hoy día sí, hoy día sí, es un amor, es un entendimiento y toda mi vida se basa en la educación sexual integral Sí, hoy día 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 sí ¡Gracias!